¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Que mi novia se está volando, como se baila la chora Para donar los tambores y los delitos de mis canela Y como enamorado, la voy a hacer canta Me voy a ponerlo para bailar con el temblor Y la fiesta en la cola, pa' en el amor de la señora Me dice que era la perra que no se baila I dice que era el sugerso que me encuentra y que apaga Y agarra su bollea para tragar tu carrera Con el matanero me dice baila Baila, 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 baila Y la fiesta en la cola, pa' en el sueño Y que me encanta cuando me acercas, me cae y me gusta Baila, 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 baila Y la ave, baila, baila. Y la fiesta en la cola, baila, 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 baila ¡Baila con Sin Límites! 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 ¡Baila con Sin Límites!